Alfredo Perdiguero, ¿cómo estás? Hola, Carlos, buenas noches. Pues fíjate que era fácil meter un párrafo de ese estilo, la famosa disposición adicional, haber puesto que ninguna de las penas o ninguna de las condenas ya impuestas podía ser rebajada en aplicación de esta nueva norma. Pero nada, no les dio la gana. Te hago la pregunta directamente, porque ya hemos hablado en otras ocasiones en el programa. Desde que está Irene Montero, ¿los delitos de agresión sexual han bajado o no? Todo lo contrario, Carlos. Carlos, en la última criminalidad del Ministerio de Interior del primer semestre del 2022, se han incrementado un 32% los delitos de abuso o agresión sexual. Por tanto, de bajar, nada. Todo lo contrario. Y más los delitos de agresión sexual en manada. Así que con eso que te digo todo. La norma, a partir de ahora, evidentemente se tiene que aplicar. Los jueces no van a hacer otra cuestión que aplicarla. Vosotros, la policía, os vais a encontrar con que gente de los que habíais detenido, si reinciden, tendréis que volver a detenerlos. ¿Tú te atreverías a dar una probabilidad, un rango de probabilidades, teniendo en cuenta el tipo de delitos del que hablamos, en el caso de abusos? Ya ni te cuento en el de abusos a menores. ¿Son delitos con una reincidencia elevada, Alfredo? Mira, yo te hablaría como policía, Carlos, pero te lo voy a decir lo que dicen los psicólogos y los psiquiatras. El 99% de los agresores sexuales reinciden. El 99% reincide. Por tanto, tú lo tienes ahí. Después que se aplicó la doctrina Parot, la gran mayoría lo detuvimos a los pocos días porque habían vuelto a reincidir y habían vuelto a agredir sexualmente a las mujeres. Es decir, si esta norma, esta gente, en lugar de darse cuenta de lo que han hecho, que han hecho una cagada, con perdón de los oyentes, que han hecho una barbaridad, y en lugar de recular y pedir disculpas y hacer algo rápidamente, por desgracia, Carlos, vamos a tener... Hay ciento y pico denuncias en revisión, con lo cual vamos a tener ciento y pico de operadores sexuales en la calle en pocos días y con esto protegen a las mujeres. ¿Tú te acuerdas de... Quiero llegar a casa sola y borracha después de lo de Pamplona? En lo cual, algunas periodistas muy progres instaban a asaltar la audiencia provincial de Pamplona a raíz del voto particular de ese magistrado. Ahora no dice nadie nada. Alfredo, ya hay ciento y pico que han sido solicitadas a revisión. Así es. A nivel nacional, 105, me parece, que están ahora mismo solicitadas a revisión. Pero ciento y pico, y todas las mujeres se están haciendo, Carlos, porque muchos están habilitando, articulando a ver de qué forma lo van a hacer. Y el problema es que lo que dicen... Este fin de semana ha hablado con magistrados que tienen conocimiento de derecho constitucional. Dicen que el Supremo en menos de un mes no va a oficiar, no va a diligenciar. Que, por tanto, que no cree, que no cree, por mucho que diga el señor presidente del Gobierno, que vamos a ver qué dicen los jueces, que no cree que le den la razón, porque lo que está claro es que las normas se están aplicando según han redactado la ley y que, por desgracia, como tú estás viendo y se ha visto, ya hay muchísima gente que avisó y que por la prisa de meter esta ley por el artículo 14, es decir, por sus santa narices, estamos en lo que estamos. Mira, Carlos, a mí sí que me gustaría recordar para todos los espectadores cómo metieron la ley. ¿Sabes que en julio del 2021 salió una norma? Se aprobó en el Congreso con todos los que han votado a favor que sí, se mandó al Senado y en el Senado, aprobando una cláusula que hubo, se mandó de vuelta negativa en el Congreso. Si miráis, la ley del sí es sí no se aprobó como tal, se aprobó con otro batiburrillo de leyes en agosto del 21, es decir, con lo cual lo metieron corriendo y deprisa y las prisas nunca son buenas para nada, Carlos, y menos para esto. Claro, claro, no, 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 la tramitación la recuerdo perfectamente y, de hecho, recuerdo los descalificativos, por las descalificaciones que hacía gente del Partido Socialista, yo mencionaba antes a Campo, al que era ministro de Justicia, pero recuerdo también a Carmen Calvo diciendo que era una barbaridad de norma y que eso no debería entrar, momento en el cual su querido jefe, Pedro Sánchez, tiró de silbato, pitó, todos se callaron y todos admitieron la tramitación de esta norma. Déjame que te pregunte, porque yo suelo dar siempre una comparativa, no sé si la compartes, Alfredo, pero los más de 500 millones de euros que cada año se gasta este ministerio que no está consiguiendo bajar las agresiones sexuales, sino elevarlas y que en estos momentos además ha conseguido que violadores, abusadores de menores y demás vayan a salir a la calle, esos 500 y pico millones de euros si los utilizáramos íntegramente en incrementar el cuerpo en el cual tú estás, por ejemplo, el de Policía Nacional o el de Guardia Civil, daría para 15.000 agentes más. Como el presupuesto sigue creciendo, en estos momentos estaríamos en torno a 16.000 agentes. Yo le pregunto ahora a la gente, más allá de pagar chiringuitos, más allá de pagar los famosos informes sobre el impacto en los niños y niñas y niñes del color rosa, ese tipo de tesis doctorales, lo digo con toda la ironía, maravillosas que nos saca y nos financia el Ministerio de Igualdad. Más allá de eso y de sacar normas que sueltan a violadores y abusadores, serviría, ¿verdad? Digo yo, para proteger a las mujeres tener una dotación extra de 16.000 agentes, porque estáis de turnos, extra, horas extras, hasta aquí. Eso digo yo que sí que protegería a las mujeres, ¿no? Horas extras no tenemos, Carlos. Por tanto, como tú has dicho, los compañeros estamos en unos casos multiplicando el trabajo para poder proteger a esas mujeres que denuncian o a esas víctimas de agresión o abuso sexual. Sabes que ahora lo han conceptuado en la ley todo junto. Por tanto, yo siempre he dicho, la prevención es nuestra función principal, Carlos. La prevención se hace con más autoridad, con más gente, con más cuerpo, con más funcionarios. Y, desde luego, con más armas procesales para poder trabajar. Pero, amiga, cuando un gobierno como este, en el cual 71 informes solo hace públicos 5, cuando vemos que hay informes de asociaciones puntualmente y solo hacen públicas las 16 que están a favor de la ley y las 17 contrarias ni siquiera la saben, ni sabemos lo que dicen, porque lo han tapado o ocultado, ¿alguien va a pedir responsabilidades y exigir responsabilidades o dimisiones o ceses a esta gente al respecto de lo que hay? Porque yo lo que pido es más policías para proteger a las mujeres y, desde luego, más leyes o armas procesales para poder protegerlas. Y, sin embargo, lo vemos, como tú has dicho, 540 millones para igualdad, 20.000 millones en cuatro años para igualdad. Y en nosotros, ¿cuánta inversión hay? Cero. Esa es la pena que nos cuesta. Bueno, y eso a vosotros, Alfredo, en el último bloque del programa vamos a hablar con una persona de Jucil, con Gus Leal, porque a la Guardia Civil le han empaquetado una pistola de 200 y pico euros, se la van a dar a lo largo de tres años, 6.000 pistolas, el nombre ya, ya sé que el nombre, evidentemente, es una pistola israelí, el nombre es Ramón. O sea, es una pistola low cost, la pistola falla, les han dado instrucciones para cambiar la uña extractora y con eso van a hacer salir a esta gente a la calle. Y yo, de verdad, el día que entienda algo de este gobierno, Alfredo, me imagino que me habré terminado de volver loco. Un abrazo muy fuerte, Alfredo, y muchísimas gracias. De vuelta para ti, Carlos Cuesta, buena noche, muchas gracias.